Hola de nuevo, bienvenido a este tercer tutorial en el que nos vamos a detener en la estimación del modelo de consumo, que ha sido especificado en función de la renta y en el cual el método que vamos a aplicar va a ser mínimos cuadrados ordinarios. Para ello nos vamos a servir del template que tenéis a vuestro alcance en el curso. Vemos en esta transparencia el modelo que vamos a implementar sobre consumo. Como vemos está en función de la renta y de un término independiente o autónomo que le denominamos beta cero. La estimación va a ser por mínimos cuadrados ordinarios con la ecuación x'x inversa x'y. Además vamos a estimar los residuos a través de la formulación de la variable endógena menos la endógena estimada o lo que sería lo mismo menos x beta estimado. Bien, vamos a realizarlo con el template para explicar y que queden claros cada uno de los términos. Una vez en el template nos vamos a ir a los datos que es donde nos quedamos en el último tutorial donde hemos seleccionado ya y teníamos los datos del consumo base 2016 real y de la renta real base 2016. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seleccionarlos y nos los llevamos a la hoja del modelo inicial que es donde vamos a comenzar. Recordamos siempre así estaba colocado que la primera variable debe ser la endógena para facilitar el cálculo con matrices. Bueno, lo colocamos aquí y pegamos. Una cosa que es necesaria porque recuerdo que nuestro modelo según está especificado es el consumo en función de la renta y de un término independiente que es donde vamos a determinar el consumo autónomo es incluir ese término independiente. Para ello recuerdo que hay una columna de unos. Por costumbre lo hago así normalmente la incluyo siempre la primera columna de la matriz exógena y así lo voy a hacer ahora. Entonces voy a desplazar la renta, una columna, y voy a incluir aquí el término independiente. Le puedo llamar perfectamente el término de esta manera, por ejemplo. Recuerdo que es una columna de uno, pues nada, ponemos el primero y luego no tengo más que copiarlo arrastrando y ya la tengo. Bien, pues como decía antes vamos a determinar ahora este modelo recordando que la UUT no es sino una perturbación aleatoria, por tanto no tenemos datos de ellas, no es observable. Lo que sí vamos a poder determinar es una estimación de la misma a través de los residuos. Entonces vamos a determinar para ello primero los parámetros, el beta 0 y el beta 1, y cuando tengamos esto vamos a conseguir esos residuos. Comenzamos. Eliminamos esta información que sobra y vamos a comenzar con la variable, mejor dicho, la matriz transpuesta de esa matriz información o exógena. Para transponer una matriz simple y llanamente tenemos que copiar en Excel, pegarla en cualquier otro sitio, me vale este, y con pegado especial vamos a valores y transponer. Ya tenemos la matriz transpuesta y ahora vamos a iniciar todo el procedimiento de cálculo, que es esa matriz X transpuesta X inversa por la X transpuesta Y. Vamos con ello. Primero comenzamos con la X, transpuesta X. Bueno, pues el orden de esa matriz es siempre de orden K por K. En nuestro caso tengo dos variables exógenas, termin independiente y renta, por tanto va a ser de orden 2 por 2. Pues para utilizar o para calcular esa matriz tendré que seleccionar el rango de 2 por 2 y luego escribir la función. En Excel es nmult. Abro paréntesis e incluye la primera, que es la transpuesta, aquí estoy seleccionándola. Antes de la segunda no olvidéis el punto y coma y la segunda que vuelve a ser la misma matriz pero ahora sin transponer, es decir, la que tenía en la tabla inicial. Cerramos paréntesis y recordar que en una función rango no hay que dar Enter, sino que para que sea efectiva y calcule todo el rango de golpe habría que utilizar Ctrl, Shift y posteriormente sin soltar esas teclas, es decir, las tres a la vez, Enter. Y ahora sí, la primera, como prueba, si habéis puesto, como yo os he dicho, el término independiente en la primera columna va a ser n. ¿Por qué? Pues porque 1 por 1 es 1 y así 15 veces, es decir, me va a determinar en mi caso 15 veces lo que vale n. Son 15 observaciones de 2002 a 2016. Seguimos, vamos a invertirla. Bueno, para invertir la matriz sigue siendo del mismo orden, la inversa, ¿no? La inversa va a ser del mismo orden, K por K, 2 por 2 en nuestro caso. Selecciono el rango, incluyo la función que es M inversa y lo mismo, selecciono la matriz a invertir, cierro paréntesis y otra vez Ctrl, Shift, Enter. Ya tengo la inversa. Después vamos con la matriz X transpuesta Y. Bueno, X transpuesta tiene orden, ¿qué orden tiene? K por n y la i es n por i, por tanto el resultado, n por 1, perdón. El resultado final es K por 1. Bueno, pues en mi caso 2 por 1, una matriz columna de dos observaciones. Selecciono ese rango y escribimos la función, que es M mult. ¿Qué había que hacer? La transpuesta de X, vamos a por ella, aquí la tenemos, completa, cuidado, punto y coma y el vector endógeno ahí. Lo selecciono también, cerramos paréntesis y una vez más, Ctrl, Shift, Enter. Bueno, ahí debo tener abajo, vamos a verlo, efectivamente aquí tengo la matriz. Bueno, y ahora ya solo resta multiplicar esta matriz, la inversa, por la que acabamos de hacer, que es la transpuesta por i, que es las ecuaciones normales, denominadas así en econometría, y es como se calculan los parámetros que comúnmente denomináis beta, o beta estimado, mejor dicho. Vamos con ello. El orden, otra vez, K por K, K por 1, pues el orden resultante es K por 1, 2 por 1 en este caso, la he seleccionado y vamos a multiplicar. M mult, incluimos la primera matriz en la inversa, punto y coma, la segunda matriz, la X respuesta ahí, cerramos paréntesis, Ctrl, Shift, Enter, como siempre. Bueno, y ahí están los valores, voy a aproximarlo un poquito para que lo veáis. Ahí se ven claramente, ¿no? Esos son mis valores beta para este ejemplo. Vamos a darle el nombre, este sería el término independiente, consumo autónomo, 82.270, y este otro, que es 0,6 aproximadamente, es el beta 1, o propensión marginal al consumo. Ya tenemos determinados los betas. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, pues ahora vamos a calcular los residuos estimados, es decir, la diferencia entre la realidad y lo que ha hecho o ha estimado el modelo. Bien, pues vamos, para ello voy a utilizar o voy a crear una tabla justo aquí debajo, donde pone residual, vamos a calcular los residuos. Para ello yo os recomiendo llevarnos directamente las observaciones y la endógena real desde arriba, con lo cual facilitamos el trabajo. Lo ponemos aquí, por ejemplo, tal cual, y ahora aquí vamos a utilizar en esta columna, vamos a incluir el consumo base de 2016, consumo real, pero estimado, es decir, voy a poner el apellido est, ¿vale? Para que reconozcamos así que es el consumo estimado, o la variable endógena estimada. ¿Cómo se calcula esta variable? Pues es una multiplicación de matrices una vez más, es x beta. Bueno, pues selecciono el rango, que va a ser, en este caso, n por 1, y vamos a seleccionar el rango y a hacer la multiplicación de las matrices, es decir, igual n mult, una vez más. En este caso, la primera matriz va a ser la x, tal cual la tengo arriba. Vamos a ver. Perdón. La cogemos entera. Bien. Y ahora punto y coma y la beta que acabamos de determinar, la de los tres parámetros. Celdas, estas dos celdas. Cerramos el paréntesis, control, shift, enter, siempre igual, para una función rango. Y ahí tenéis el resultado. Como veis, la diferencia van a ser los residuos, o también lo que hemos llamado u con asterisco, ¿vale? Los residuos, lo valor de los residuos sería simple y llanamente la diferencia entre la realidad y la estimación, ¿vale? Como veis, habrá algunos residuos negativos y otros positivos, en función de si me he pasado o me he quedado corto en la estimación, ¿vale? Lo que siempre tiene que pasar, y en la primera prueba para saber que he hecho las cosas bien en cuanto a la estimación por mínimos cuadrados originales, es que la suma de los residuos, tal cual la suma, tiene que ser siempre cero. Bueno, pues vamos a probar esa prueba que os digo yo, vamos a poner igual suma, recuerdo, es así la función, e incluimos la suma de los residuos, tal cual. Cogemos entera, tiene que dar cero. Igual, ¿veis? Da cero. Bien, pues prueba conseguida. Acabamos de determinar, como os decía, todas esas informaciones que eran necesarias para la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Todas esas informaciones son, en negrita, el valor de los betas, aquí los tenéis, lo recuerdo, beta cero ochenta y dos mil doscientos setenta, beta uno cero sesenta y el valor de los residuos que los tenemos aquí. Por otro lado, está bien hecho, en principio, porque habiendo término independiente, siempre se cumple que su suma, la suma de los residuos, es cero. Pues con esta estimación inicial, ahora después iremos a la siguiente medida que será validar y contrastar, o mejor dicho, al revés, contrastar y validar, pues acabamos este vídeo tutorial. Recordamos, este es el modelo que hemos estimado, el procedimiento que hemos seguido en mínimos cuadrados ordinarios, y hemos determinado los parámetros beta y el vector de los residuos. Hasta próximos vídeos.